De dirección de José María García Flores, con todos ustedes, la comparsa del puerto de Santa María, por CAI, repicando. Cuando nace una criatura, entre sabanita blanca, lo recibe con dulzura, entre mimo y alabanza. En cambio mi nacimiento fue lo más horrible en esos tiempos, la que este mundo me trajo, se horrorizó de mi cuerpo. Hace cuarenta años me llamaron cuasimodo, y en este mismo escenario, hace cuarenta años, repicaron la campana. Mi alma se quedó vagando ante el cariño de los gaditanos, y por qué no, de las gaditanas. Hoy soy el campanero de todas las torres de CAI, hoy soy un hombre nuevo, por no te dan en el recuerdo. ¡Ay CAI, hoy te devuelvo, aquel cariño tan inmenso, hoy quiero abrazar alfagia! Aquí me quieren caír, cuasimodo y capitano ahí, un campanero, un campanero, un campanero, un campanero del alma. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Hasta dónde irán? ¿Quién lo recogerán? Que un beso en calle, es un beso especial, empieza en la viña y termina en la catedral. Catedral de Cagay, cuando te contemplo Yo cierro los ojos y le ruego al cielo Que en un rinconcito de tu campanario Tú me descobijo como a un hijo enfermo Déjame que viva loco entre tus torres Que desde allí arriba nadie me conoce Si amanece el día tu cura brilla Parece que en calle alumbrando soles Déjame que siembre en todo lo alto Que levante entre por los campanarios Entre todo el frío Hoy me quiero pintar, no quiero estar conmigo Entre los cargabalas, abrigo los sentidos A la escucha, tanguillo, tanguillo Conca y confundido Parece un mitra, ¿quién sabe a Dios mío? Si yo he podido encontrar la luna que he pedido En soledad yo pido cariño Quiero que alguien me atraviese el alma Con una mirada de pupila gaditana Y llorar de amor junto a la playa Inventar palabras y llamar luna a mi amada Imposible en carnaval Imposible en carnaval Me acercaré a los gaditanos en carnaval Imposible en carnaval Y me encuentro con adicción Lo pisarán Seré la risa de la calle libertad Y la locura por corona me contrará Imposible en carnaval Yo soy el rey de lo que nunca reinará Imposible en carnaval Yo soy el rey de la soledad Imposible en carnaval De los que callan conociendo su verdad Imposible en carnaval Vaya mi aplauso a todo aquel que no es normal Imposible en carnaval Si hoy quiero ser coprero de tu carnaval Sin postureo de los feos que alcanzar Ningún piropo femenino escuchará Así es la vida y así va la humanidad Y abrazo a los que sufren mi capacidad Que falta en mano pa' ayudarle a caminar A marquillazo, la barrera hay que quitar Un regalo y una montaña militar Prefiero entrar en la altura Cuando la sombra se callen Y si el mundo se derrumba Que las palomas me salven Tengo nubes en propiedad Y no cada campana Tiene un son Pueden hablar Y quiero repitar Por lo que yo Suelo temblar Un repique capaz Que sea el grito final De la guerra Que repique Que anuncie la paz Un repique brutal Que puedan escuchar En la tierra de Levante Lo que aquí no está Un repique con sal A la forma de hablar Al idioma gaditano De pero pañar Un repique mortal A son de carnaval A copreros que se fueron Y no más quiero ensalear Y con cada campana Tiene un son Pueden hablar Y la pagana Que me ponía a cantar En la vida Llega Que me ponía a cantar La gran altura Y aquí me tiene que caer, guasimodo y capitano ahí, un campanero, un campanero, un campanero del alma. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!